No le damos tanta importancia al maltrato psicológico como al maltrato físico. El maltrato psicológico da mucho y deja muchísimo más daño que el maltrato físico. Porque el físico te cabrea, te duele en el momento y bueno, algunos días después también se dependen los daños. Pero el psicológico te puede crear traumas durante años. Es muy fácil con que acompleje a una persona o le vaya bajando poco a poco su autoestima. La va anulando como persona. Yo creo que ese es el peor maltrato. Por eso no puedes dejar que tu autoestima dependa de tu pareja, sino de ti mismo, de tus logros, de tus metas. No de la felicidad que te aporte otra persona. Porque en ese momento esa persona que tú amas te tiene en su mano y tu felicidad depende de esa persona. Entonces si no está conforme con algo, lo va a manipular para llevarse la suya. Entonces la mayoría de los manipuladores y manipuladoras juegan con eso, con el amor. Por eso mi gente, sed más autónomos con vuestra autoestima. Cuanto menos dependas de alguien, mejor. Las parejas siempre se encierran en una cadena de obligaciones. Si te dejo, no me dejas. No debería ser así. Y no tiene que ser así. Tenemos que ser personas libres, que anden juntas, ¿entiendes? Sin ataduras. En plan, con tu vida, con tus gustos, con tus cosas, tus ocio, tus personas. Y dentro de eso, que la otra persona siga caminando. Hay personas que arrastran tú aquí, ¿entiendes? Esto ahora con mis círculos sociales, y te cierras tú con los tuyos, y te empiezas a ir con los de la otra persona. Con eso tampoco, ¿entiendes? Tú también tienes que tener tu campo, tu grupo, tus cosas. Hazla. No dejes de hacer nada por nadie. No dejes que poco a poco te domine y te coma, y acabas siendo la persona que la otra persona quiere que seas. Quédate con la persona que te quiera y le gustes tal y como eres. Tened cuidado con las manipulaciones, porque paso a paso llega el maltrato psicológico.